Al menos 53 migrantes fallecieron y otros 59 resultaron heridos debido a la volcadura de un camión en un trágico accidente ocurrido en una carretera del Estado Mexicano de Chiapas, sureste del país, informaron fuentes oficiales. El accidente sucedió alrededor de las 15 horas hora local, cuando un tráiler que transportaba a más de un centenar de migrantes centroamericanos en condiciones de hacinamiento en su caja seca, volcó en una curva debido al exceso de velocidad en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxla Gutiérrez. Según el reporte de la Fiscalía del Estado, el tráiler chocó con la pared del mudo del puente peatonal. Del impacto, la caja quedó sin el techo para luego volcarse hacia un costado y producto del fuerte golpe, decenas de migrantes murieron al instante. Debido a su trascendencia, la Fiscalía General de la República de México atrajo el caso y confirmó que hasta el momento han fallecido 53 personas y tres más resultaron lesionadas de gravedad, de acuerdo con la información recabada hasta el momento. Las autoridades mexicanas han interceptado a 228.115 migrantes y deportado a 82.627 de enero a octubre de 2021, números no vistos en más de 15 años. Además, 123.000 migrantes han solicitado refugio en los primeros 11 meses del 2021, otro récord absoluto pues en años anteriores se llegaba a unas 40.000 peticiones. Gracias por ver el video.